Amigos, bienvenidos una vez más a este su canal. El día de hoy les venimos a traer esta increíble comparación entre los dos Predator, Scar contra Scar. Acompáñenme a ver esta comparación. Bueno, ya los tenemos aquí, los dos Predadores lado a lado, el Scar 1.0 y el Scar 2.0. Y así a simple vista, podemos ver que el 1.0 le saca un pedacito, está más alto que el 2.0. Pero vamos a checarlo ya a detalle y vamos a empezar, ¿qué le parece por los accesorios? Pues bueno, para empezar la comparación, tenemos las dos lanzas, corresponden a cada uno de los operadores, el 2.0 y el 1.0. Ya la habíamos comparado, vemos que las puntas son más anchas, no sé por qué decidieron hacer eso los de Hot Toys, pero son más anchas. El color es un poco diferente y el tamaño también es diferente, es más grande la del Scar 1.0. Me gusta más la del 2.0, no sé, me gusta más, me gusta más el color. Aunque es un poco más corta, me gusta que la punta sea más chica, es más, se acerca más a lo que se vio en la película. Bueno, son las lanzas, los Shurikens realmente son exactamente iguales, sin ninguna diferencia. En el caso de las cuchillas, el Scar pues trae cuchillas de metal y son tres pares, son las chicas, son las medianas y son las grandes y son en metal. Ahí podemos ver las cuchillas que vienen en el Scar 2.0 y realmente las cuchillas de el Scar 1.0 son plástico, pero estas son retráctiles. Estas tú las puedes sacar y meter de lo que viene siendo la protección del antebrazo. Cosa que con el 1.0, digo, perdón, con el 2.0, esto ya no lo tiene. Esto simplemente pues es una, son cuchillas que se sacan, ¿verdad? Que se intercambian una por otra. Para pues dar la ilusión de que sacó las cuchillas, pero realmente no, no son retráctiles, son intercambiables, aunque estas son metal y las de acá son de plástico, como que me gustan más las de metal, aunque sean intercambiables. Otro de los aspectos o diferencias que trae es, por ejemplo, el 2.0, pues viene con sus mandíbulas abiertas y cerradas y pues el Scar 1.0 pues no las trae. Otro de los aspectos es que el 1.0 trae tres pares de manos intercambiables, pues son los puños, son una mano para la espada, la lanza, una mano para la daga y dos manos abiertas. Intercambiables son del Scar 2.0 y en el 1.0, el 1.0 solamente trae dos pares de manos y bueno, algo que está chido es de que tiene alambre, la mano que es posable y la puedes acomodar a cualquier forma que tú quieras, pero no quedas, por ejemplo, si quieres hacer un puño, pues no queda exactamente bien hecho el puño y trae sus manos para la daga y la espada, la lanza, perdón. Como les digo, pues aquí trae las manos y esta igual es goma, pero son un poco más rígida, esta para la lanza y la otra mano que también es posable. Y eso viene siendo los accesorios y vamos a pasar directo a la figura. Ah, otra cosa es de que lo que es la daga del 1.0 es plástico. Esta daga de aquí la tenemos de plástico y la del 2.0 es metal. Este sí es metal y esa es una diferencia muy importante en cuanto a las dagas, son diseños muy, muy parecidos, pero me gusta lógicamente la de metal, está más padre que la de plástico. Y bueno amigos, pasamos a lo que realmente nos interesa, ¿no? La figura, las biomáscaras, biomáscaras, oh Dios, la del 1.0 se ve un poco más rústica, si se alcanza a distinguir, realmente es más rústica, ¿no? Se ve un poco más golpeada, no tan finita. Definitivamente la del 2.0 es una biomáscara más pulida, ya sin tanto agujerito se podía decir. En esta biomáscara, la marca del SCAR sí viene hecha en lo que es la biomáscara y la máscara del 1.0 no la traía, pero yo se la hice, ¿no? Agarré un cautín caliente y bolas que le hago la marca, pero no la traía. Realmente las biomáscaras sí son algo diferentes, aunque son del mismo personaje, pero yo pienso que sí está mucho mejor la del 2.0. Como les decía al principio del video, pues sí vemos que es un poco más alto el 1.0, pero la verdad en cuerpo, pues sí se lo lleva el 2.0. Otra de las diferencias que podemos ver son las rastas. En el 2.0 las rastas ya no traen un alambre y caen hacia los lados, se ve bastante bien. Y en lo que es el 1.0, pues estas todavía traían su alambre cada una de las rastas para poderlas posar como tú quisieras, pero la verdad sí estorban, sí estorban a la hora de querer mover la cabeza. La cabeza no se puede porque las rastas son muy rígidas y no te permite dar vuelta a la izquierda o a la derecha fácilmente. Ahora, realmente el cuello del 1.0, pues no, no te permite hacer la cabeza hacia abajo, simplemente izquierda y derecha y un poco hacia arriba, pero más hacia abajo no se puede. En cambio, la del 2.0, esa sí te permite mucho, mucho rango de movimiento porque está en una unión de bolita, tanto arriba como abajo y el cuello aparte también. Entonces, mejoraron mucho lo que es el sistema del cuello y está mucho mejor la articulación. En articulaciones, pues realmente el 1.0 tenía muchísima, muchísima articulación, pero ya con la armadura se restringe mucho esa increíble articulación y realmente hasta te estorba, ¿no? Porque no puedes posar muy bien la figura y se van aflojando las articulaciones, no, no, pues ya no sostienen tanto la pose, solito se va, se regresa, ¿no? Entonces, esa es una de las, de los inconvenientes de tener tanta articulación en el cuerpo, en el cuerpo del 1.0, perdón, pues ya no trae tanta articulación, podemos ver que realmente los cuerpos son más proporcionados, ya no tan, tan, tan flacos se podría decir. Como les decía, el cuerpo del 1.0 sí estaba muy delgadito, de hecho era un cuerpo hueco y ya lo que es el 2.0 ya es un cuerpo macizo. La proporción del cuerpo es mucho mejor, mucho, mucho mejor que la del 1.0. En lo que es cuestión de armaduras, podemos ver ahí la armadura del hombro, ya viene pegada directa aquí a la armadura de pecho y esta de aquí viene suelta, no afecta de nada el movimiento del brazo. Y en el 2, en el 1.0, estas sí venían unidas estas dos sombreras. Podemos ver la armadura ya de pecho, como les digo, esta está ya mucho más lisita, esta viene siendo todavía un poco más rústica. Las rastas realmente sí estorban un poco al momento de querer posar figura, pero ahí las quitamos. Podemos ver también, como les digo, se ve muy, muy rústica y esta pues ya se ve un poco más lisita, ¿no? Los adornos del pecho también se ven pues mucha diferencia, estos son muy, muy grandes, no entiendo por qué los hicieron tan grandes, pero estos son, mira, estos son los adornos que trae alrededor del cuerpo y los otros del SCAR 2.0 siento que pues le quedan mucho mejor. Seguimos bajando a la figura, tenemos lo que son las protecciones de los antebrazos. Igual, de igual manera, pues esta se ve un poco más rústica que es la del 1.0 y la del 2.0 pues ya no tanto. Lo que viene siendo la protección del otro lado, que es donde trae la bomba de autodestrucción. También, pues tenemos las dos que traen pues sus controles. Y este se ve un poco más que este de acá. No hay mucha diferencia, un poco de color, un poco de diseño en cuanto que se ve más rústico y está un poco más lisito, pero realmente viene siendo casi la misma cultura. La estructura, pero está muy padre también. También de plasma, viene siendo bastante similar, igualmente un poco el color y lo que es rústico. Vamos a comparar las biomáscaras. Las biomáscaras, amigos, vamos a hacerles su review, su comparación. Como les decía, pues ahí está. La verdad se ve mucho más rústica la del 1.0, pero para el tiempo que salió realmente yo pienso que estuvo bien realizada. Ahora ya con esta nueva 2.0, pues realmente superaron muchísimo lo que habían hecho, ¿no? Y otro de las detalles, pues es que esta sí trae las luz LED y pues esta no. Esta no la traía al principio y ya después decidieron incluírselo y eso fue una gran, gran mejora. Se ven bien. Como les digo, pues algo rústica la 1.0. Y no trae, este por ejemplo, no trae las mandíbulas porque se ajustaba directo al rostro y esta pues sí se cambian las mandíbulas. Entonces son diferencias que vienen de la 1.0 y la 2.0. Y los rostros, pues definitivamente, ¿no? Mucha, mucha diferencia en lo que son los rostros. Esos rostros que antes traía, pues las figuras 1.0, pues sí estaban bonitos, pero como que todavía les fallaba a los de Hot Toys. El 1.0 no trae un cambio de mandíbulas como el 2.0. Y el 2.0, pues definitivamente es una escultura increíble. La diferencia se ve ahí. Este, por ejemplo, trae las mandíbulas cerradas y está muy, muy padre en comparación de lo que vendría siendo el 1.0. Muy, muy padre lo que es este, la, la cara de este Scar. Aquí tampoco traía, eh, marcado su, su marca, se puede decir. Yo también se la hice porque también nada más venía pintada. En la del Scar 2.0 sí ya viene hecha, pero viene algo tenue, pero sí ya la trae, eh, marcada en la frente. No es solamente pintura. Y pues, lo bueno, esta, la 2.0, pues trae lo que vienen siendo las mandíbulas abiertas. Y ese sí es un gran, gran plus en cuanto a figuras. En cuanto a estas dos, es una de las diferencias muy, muy grandes en cuanto a estas dos, ¿no? Entonces se puede intercambiar mandíbulas y este definitivamente no. Este no se puede hacer absolutamente nada, simplemente así y sobre esa cara, pues va la máscara. Y a esta se le quitan las mandíbulas para ponerle la biomáscara que traía las mandíbulas integradas. Esa es una de las grandes diferencias entre estas dos figuras. Yo pienso que sí, la 1.0 para el tiempo en que salió fue una gran, gran figura. Pero ya con la 2.0 definitivamente, pues, quedó, quedó atrás. Pues diferencias, diferencias, eh, como lo que son los, el cuerpo realmente de la figura, es lo que hace el cuerpo y la cara. Ahora, yo me imagino que esas dos cosas son las que realmente hacen que la figura 2.0 sea muy, muy superior a la 1.0. Amigos, gracias por acompañarme a ver esta increíble comparación de estas dos figuras. Muy padre las dos, o sea, cada una traía realmente lo suyo. No, vaya, con cualquiera de las dos tú vas a estar muy contento. La verdad, la 1.0, como les digo, para el tiempo en que salió fue una gran figura. La 2.0 indiscutiblemente es mucho mejor, aunque ahorita ya ha subido muchísimo de precio. Amigos, muchas gracias por acompañarme a ver esta increíble comparación en estas dos figuras SCAR 1.0 y 2.0. Gracias, recuerda que la mejor época para ser niño es cuando ya eres adulto y te puedes comprar tus cosas. Hasta la próxima.